El boxeador nicaragüense Kevin Magdiel Hernández González finalmente perdió la pelea más importante de su vida. El joven boxeador de apenas 23 años falleció este jueves en la madrugada en el Tuma La Dalia, Matagalpa, después de haber permanecido en coma en el hospital en Infonseca. La noticia fue confirmada por la Federación Nicaragüense de Boxeo. Kevin estuvo unos días en el hospital regional de Matagalpa y fue enviado a Managua por serios problemas de respiración. Posteriormente fue enviado de regreso al departamento de Matagalpa y murió la madrugada de este jueves en su casa de habitación. Hernández pasó 22 días en estado de coma después de su debut en el boxeo profesional donde fue noqueado en el segundo round por Brian Mercado el pasado 25 de marzo en Managua. ¡Suscríbete al canal!